Hola, ¿tienes un minuto? ¿Conoces el test de las 16 personalidades? Pues Guillem Recolons te explica las ventajas de este test de autodiagnóstico en su blog. Ella es Elena Casas, psicóloga, especialista en marketing digital y sobre todo en personal branding. Hace algunos años me presentó este test de las 16 personalidades que yo no conocía, un test que está basado en Meyer Briggs, también en las siglas MBTI y muy utilizado en el entorno de recursos humanos. El test establece diferencias entre las personas basándose en una serie de criterios opuestos como extroversión, introversión, sensación o intuición, pensamiento o sentimiento y finalmente si alguien es juzgador o es perceptor. Y de ahí aparecen 16 personalidades. Este vídeo que tenéis aquí de fondo es un vídeo que está colgado en el post muy interesante que explica cómo actuamos en base a nuestra propia personalidad, en cada una de estas 16 personalidades, las diferencias de actuación, es bastante interesante de verlo. Bien, espero que podáis hacerlo, es un test gratuito de autodiagnóstico de vuestra marca personal que os ayudará mucho en esta fase de autoconocimiento. Espero veros la semana que viene.